Cabañuelas pronosticaron Agua para el medio octubre Y del cielo van llegando gotitas entre las nubes Y del cielo van llegando gotitas entre las nubes Ya se escucha el aguacero, gotas que adornan la aurora Pero no mojan las notas de mi gaita y su tonada Pero no mojan las notas de mi gaita y su tonada Y ahora está lloviendo y el agua ahoga mi gaita De la tierra de Monclova vengo yo pa' interpretarla De la tierra de Monclova vengo yo pa' interpretarla Bajo la lluvia todos bailan Bajo la lluvia todos bailan Bajo la lluvia todos bailan Como el arroyo que crece Son las notas que voy cantando En su camino va arrastrando palizas corriente abajo En su camino va arrastrando palizas corriente abajo Buena mi gaita ya llora el cielo Dejan al aire un lamento Que respiro con el viento Y ojalá siga lloviendo Y ahora está lloviendo y el agua ahoga mi gaita De la tierra de Monclova vengo yo pa' interpretarla De la tierra de Monclova vengo yo pa' interpretarla Bajo la lluvia todos bailan Bajo la lluvia todos bailan Bajo la lluvia todos bailan Bajo la lluvia con mi gaita Bajo la lluvia todos bailan